Con la venia, señor presidente. Adelante. Compañeros, compañeras, de esta 65 legislatura, hoy estamos aquí una vez más, algunos por cuarta ocasión, viendo temas de dinero, de presupuesto. Después de cuatro años, para los que ya hemos sido reelectos, para los que estamos aquí, me sigue dando con todo respeto, con mucho cariño, para que no se sientan ofendidos, mis compañeros de la oposición, penita que sus argumentos sigan siendo los mismos. Que cada año vengan aquí a decir exactamente lo mismo y sin embargo, sigan sin cumplir. Quiero comentar algo. Y vengo no nada más a hablar, a decir, a pregonar, a demografía, a subir crucecitas que ni siquiera ustedes saben para qué o qué significan. Y quiero mostrarles algo. A ver qué me dicen, compañeros. Periódico La Jornada, miércoles 30 de enero del 2019, con dedicatoria especialmente para los diputados del Estado que yo pertenezco, Jalisco. La mayoría en el Congreso local, encabezada por diputados del Movimiento Ciudadano y otros partidos, aprobaron ayer en sesión extraordinaria convocada a última hora el decreto que desaparece el Instituto Jaliciense de las Mujeres. Primera. Guadalajara, Jalisco. El gobierno de Jalisco gasta más en publicidad de lo que dispone en el presupuesto para la inclusión de personas con discapacidad. La administración en Jalisco, la del gobierno del Estado, ha gastado 214 millones, 563 mil pesos en comunicación, de los cuales 81 millones fueron de contratos del año anterior. Sin embargo, el presupuesto para la inclusión de personas con discapacidad este año es de 37 millones de pesos. Y por ahí, para aquellos que siguen defendiendo el tema de las guarderías, compañeros del PAN que vienen, dicen, hacen, quiero que pongan atención a esta grabación, por favor. Somos varias, somos muchas muchachas, de hecho, muchas, muchas prestanombres. Y pues sí, en realidad, metían niños fantasmas, yo cobraba a veces más de 40 mil pesos, mi sueldo era de 3 mil pesos a la quincena. Pues en pocas palabras, pues sí, como dicen, sí robaron mucho dinero. Para el diputado que dice, pagaste la declaración, yo lo invito, le puedo dar papeles, nombre y apellido de quien lo hizo. Nosotros no mentimos, nosotros no robamos y nosotros no traicionamos como ustedes. Este presupuesto 2022, que tanto molesta a la oposición, reiteramos, es en beneficio del pueblo. Concluya, diputado. Sí, diputado. Concluyo. Diputados, con mucho respeto, con mucho cariño, hermanos, hermanas, como dicen ustedes, yo solamente les quiero decir que mis compañeros que aquí se encuentran, los que formamos este grupo a favor del pueblo, cada vez que ustedes suban a poner una reserva, vamos a hacer esto, sencillitos, tranquilitos, respiramos, y vamos a hacer así. Así nomás. Le tiro mi reserva, diputado presidente. a mí sobre la carretera. a mí sobre la revista. A mí sobre la recuu-